Un día lluvioso Lluvioso, lluvioso, lluvioso Miren para afuera, miren, miren como está el cielo Miren, miren, todo bien Bien lluvioso, mi gente, bien lluvioso Pero miren al Pepe como está, acabado de recortar Yo me recorté ayer Hablador, acabado de recortar Pepe, oye que los que ven para acá Para que tú vas a lo que te prepare Ven para acá, ven para acá Que necesito saber algo de ti Ven que te prepare algo, un menú exquisito Algo nunca antes visto Dale para acá, ven Mi gente Miren lo que prepare aquí En casa, miren nada más Miren lo que prepare, mi gente Eso es un sec Ya, un mini estudio Porque estamos en lluvia, mi gente Y hay que aprovechar la lluvia y no podemos dejar De hacer contenido para ustedes Hoy yo, yo, yo voy a entrevistar Al Pepe, mi gente Yo, la verdad Sobre todo la verdad Pero no la verdad, mi gente Yo quiero saber su vida personal Porque ustedes van a darse cuenta ahora Pero igual te tengo un aproximado Pepe y yo no vivíamos juntos Somos hermanos de padre y madre Pero Pepe y yo no vivíamos juntos antes No todos vivimos juntos Es una vida rara la de él y yo Pero van a verla, mi gente Muchos me han pedido eso de Wendy Que le haga a Wendy Y dije, déjame iniciar con el Pepe Aprovechar el día hoy que está lluvioso Y no se puede salir para afuera Ni salir a hacer videos ni nada A Wendy le duele en la cabeza Y la voy a dejar tranquila Así que vamos a ver, mi gente Lo que es la vida del Pepe Hasta cuando nosotros nos juntamos Como lo hicimos famoso Hasta la actualidad Ahora mismo Así que Muy buenos días, señores y señores Esta alocución la vamos a hacer Con el Pepe El Pepe en punto El Pepe vino Mi gente Estamos bebiendo una copa verdina Porque miren, mi gente Yo me estoy bebiendo un bote Vamos Vamos A revivir la historia del Pepe Nunca antes contada Jamás en la vida Óyeme Desde el principio Hasta el final Comencemos Desde ¿De dónde tú eres? ¿De qué país tú eres? Yo ¿Dónde? De aquí Real ¿De dónde? ¿De qué país tú eres? De San Cristiano ¿De qué país tú eres? De el mejor país del mundo ¿De qué país tú eres? República Dominicana El mejor país del mundo Ok, ¿y tú eres de República Dominicana? ¿De qué es? Por casualidad Tu mamá te ha dicho ¿Dónde tú naciste? Él no ¿Qué no? Sí, pero es mi vida ¿De dónde tú eres? Según tú ¿De dónde yo soy? ¿De dónde naciste? ¿En qué provincia? ¡Mami, donde yo nací! No sabe Están brutales En una migraña De lado del diablo Ah, yo no sé Y está lloviendo Como que no sé de tu vida Pero no te vea mal Te voy a caer aquí a hoy Ya Como el de 30 Ya, como el de 30 Ya Ok Sigue El de 17 El de 17 La de 17 Sigue Eso mismo Estudiante Estudiante para allá Para allá Para las Américas Y todo eso Estudiante En las Américas ¿En las Américas? ¿En qué vuela? ¿Qué sé yo? Yo lo que sé Que un carro no llevaba Una vaina Un autobús Pero un autobús Ok Aquí Allá va a ser Para mí ¿A qué edad tú llegaste? Como a los 8 o 7 ¿Qué sé yo? 8 o 7 años Sí ¿Seguro? Sí ¿Seguro? Sí ¿Estudiate aquí Desde que llegaste? ¿Eh? Sí ¿Con quién tú vivías aquí En tu casa? Mi mamá Y mi padre Y yo ¿Ustedes tres? Sí ¿Más cuando no vivía con ustedes? Nada ¿O será yo? Ok Ok ¿Fuego? Ok ¿Soportas? No Ok ¿En la escuela ¿Cómo tú eras? Aplicado Meritorio Sí Porque este tipo de gente Hay aplicado Hay personas que son destacadas Entonces tú eras El que daba zozobra Pero dentro de lo que dan zozobra Hay Hay diferentes No Todo lo que ustedes se imaginan Hay zozobra Hay gente que son expertos En pasilleos Que saben toda la banda del pasillo Saben hasta qué hora Van la gente a los baños Yo era todo eso Hay otra Que son expertos Dando zozobra Tirando papeles Yo era todo eso ¿Tú eras todo? ¿Tú eras a los que se apoyan? Todos 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 combinaban Ahí mismo Con la misma vaina ¿Dónde te estudiabas cuando he hecho? Ahí ¿En la escuela que está aquí al frente? En la Mahagua El Eduardo Custodio Ok Entonces Ahí ¿Te me haces todo un guachiller ahí? No Después yo me fui para el colegio ¿Te fuiste para el colegio por qué? Porque al petoso ¿Por el petoso? Me sacodía ahí Pero tú peleabas ¿O tú era de coro solamente? De todo Todo Tú eras del chamaco que daba zozobra De que pasillaba De que no cogía clase De que Peleaba Peleaba ¿Te pasaste con los profesores? No hay tiempo ¿Se pasó un profesor contigo un día? Y me di una pela también ¿Los profesores? ¿Qué profesores? Que Dios lo tenga en su gloria Germán Germán ¿Te di una pela? Sí Todavía yo estoy marcado Pero Germán no es que daba un anillo siempre No, Cándido No, Cándido era eso No, Cándido era eso No, Cándido era eso No, Cándido era eso No, Cándido era un profesor De que tenía unos cuantos anillos ¿Qué se le hacía así? Mira cuando se graduó ¡Pim! Ok Ok Carpetoso Cabaldear ¿Te cambiaron de cuera? Me dijiste Sí Me mandaron para la escuela de las monjas De que te usan Una escuela de santos Una escuela semiprivada Donde las monjas son las directoras Y profesores ¿Cuál es la escuela privada? ¿Tú te saben? Yo iba a ser padre ¿Cómo te fue ahí? ¿Te mejoró el comportamiento? ¿Verdad? ¿Se dieron la lección? Mejoré De más empeño ¿Cómo así? De más empeño Más malo me puse ¿Te pusiste más malo Con los pueblos de las monjas? Pero El comportamiento tuyo ¿Cómo era él? Malo Más malo Más malo que en el público de antes O sea mi gente Que Wendy se esforzó Lo sacó de secuelas Lo mandó para un colegio privado Queriendo que la educación Iba a cambiar Y resulta que fue de más en peor ¿Cuánto perdido entonces? Yes ¿Y tú lo dices así como yes? ¿Cuánto perdido? ¿Cuánto perdido que tú quieras que digas Que me pongas la mierda aquí? No Yo lo creeré malo Ok ¿Le sacaste ventaja A ser malo en la escuela? Sí ¿Cuál es la ventaja de esa cara? Que me puse bien un año Y fui meritorio O sea que Tú eres un desgraciado Y en la escuela Te portaste dos días bien Un año Y fuiste meritorio Y presidente del curso Compute a todos los tígeres míos Para que votaran por mí Tú sabes de dónde era por el voto Y que te hubiese un presidente del curso Sí El mejor era yo Cuando los profesores de reino Iban todo el mundo presente Pero tú eras malo o malo o malo Tú Tú a ti Tú tenías tu coro allá Un coro exótico que tenía Un coro Un coro Hacer el ejercicio es el curso tuyo Porque en la escuela de aquí hay diferentes tipos de primero Un ejemplo Primero A Primero B Primero C Cuando pasamos a primero Cuando empezaron la pinita este eléctrico Era como uno lápiz A mí una fiesta en la escuela Un día de colores Yo me recuerdo Yo estaba yo en esa escuela Esos tígeres Tú supiste vida Que llevaron tú el mundo sur Yo no fui a la edilla Gracias a Dios Yo estaba una de limpie Pero me votaron también Tú no fuiste a la escuela y te votaron como quieras Sí A todos me votaron ¿Por el tú no fuiste? Yo estaba en el primero Yo solo a recorrer De primero dream le pusieron Sí, es verdad Yo me recuerdo de eso Yo estudiaba en la misma escuela Pero no vivía con él De primero dream No fui yo De primero dream Entonces terminaste tu estudio ahí No Cuando yo pasé a tercero Oye De ahí Los tígeres míos Los más malos Fueron yendo Todavía para ahí Seguí que el liceo era duro Yo le dije Wendy La vuelta del liceo Porque usted sabe Que si no sale de una escuela privada Le van a cobrar la universidad más cara Cuento tuyo Ella no creyó Liceo Cuento de Basile Pero espérate, espérate Me está poniendo tu historia Wendy no estaba aquí Cuando eso ¿Para dónde se fue Wendy? Wendy estaba en Argentina O sea que Wendy viajaba O Wendy viajaba O Wendy residente argentino Ok, ok, ok ¿Qué tiempo duró Wendy fuera del país? Un año Un año Sí ¿Y tú vivías Solo? ¿Tú vivías con el patrato tú y tú? Solo me quedé aquí ¿Solo? ¿En esta casa? ¿En esta misma? A lo que dije y no Así aquí me muera A lo que Dios quiera ¿Cuánto años tú tenías cuando eso? ¿Tú sabes que yo era caballero cuando eso? ¿Pero cuánto años tenía? Diecisiete ¿Demorado? Diecisiete Diecisiete años Tú solo Viviendo en una casa Joven dominicano Yo era caballero cuando eso De la locura más fuerte que tú hiciste en esta casa ¿Cuáles fueron? Ven, Wendy no va a ver Wendy no va a ver esto Esto va a durar mucho Ella se va a aburrir Porque ustedes no No le manden los cortes a Wendy por Instagram Es que yo hice Yo hice de todo aquí ¿Algo que tú te arrepientes de que hiciste en esta casa? Hoy no Una vez que tú hiciste algo y te asustaste Disgustando a ti Dilo pero sin nombre, sin nada Una vez Dos Un amiguito mío tenía una novia Le entró para acá Y el abuelo de la novia Entró para acá Dilo que Tú le tienes la casa linda ¿Y ellos la hacían adentro? Sí ¿Majando? No, ya yo no sé ¿Tú no has dicho nombre? Que ellos no se estaban majando Pero chuleando ¿Y tú estabas aquí adentro? Aquí Sentado en unos muebles que había ¿Y en qué hábitat sentaban ellos? Por ahí ¿En cuál? En el salón Él entró así mismo para allá Así fue ¿Y los halló? No Ellos se encondían ¿Dónde? No sé Diablo Se encondían Ellos se encondían ¿Dónde? No sé Él entró Porque él como que no sabía Ellos estaban aquí Y él vino Y él vino Y la casa linda ¿Y él venía a casa ¿Sabe eso? No Nunca Ese día Dí que ese día Se puso de creativo A la noche De la noche ¿Cómo? Tú le tienes la casa linda Dí que entró De noche ¿Dónde yo los encondí? No sé de mi interés El diablo Tú estabas desacatado Tú estabas desacatado Yo no vivía aquí Pero yo sabía todo Rulín en la vida Tú una vez fuiste a Dionisio Con el llamado Capo Una pasora Dale golpeo a un muchacho ¿Por qué? Te le dimos Cuidado Yo no hice Porque fue el problema Capo me dijo Monta tía Y vamos a darle a uno ¿Estás hecho? Mende De tu iglesia Se apiaron Como que yo eran criminales Como que yo eran De malo Que eramos No apiamos Que es lo que Que el problema Que el problema Entramos a trompar Y yo estaba ahí Y yo me hago R.P. Pero Fum Pam Pam ¿Y cuándo? Fum Ah que el pepe Fum Mando ¿Qué tú? Y yo Jordi Nos apiamos Que hay una Pasora Apretada Y todo eso Fue Estando por allá Ah si Mira con ella Que ya había hecho También Normal ¿Tú le has sacado Ventajas Hace malo? Aparte De la de Coleta Así es que No jodan Conmigo Ahora si tú le has sacado Ventajas Hace malo Ah no Surpella ¿Por qué tú dices Que pedirle Claro Bien Surpella El problema Eso Los problemas No son buenos Dejen eso Dejen eso Dejen eso Dejen eso Dejen eso Que fue lo más Temor Algo que te dio miedo Que tú hiciste Yo hice aquí Que me dio miedo Nada ¿Seguro? Ay diablo No voy Porque le dimos Con carajita ¿A qué carajita? Porque no diga el nombre Ahora porque le dieron Era más difícil Que ustedes De tamaño Nosotros Pero le dieron Ah fue el papá Es peligroso Por el foto Me dio miedo Dejen no mover Perfecto En el chino No sabe Pero no voy Y si papá Había bajado Para acá A mí me importa Eso Que Lo que hiciera La mamá Bajo ¿Tú andabas a piso? No tenías motores El amiguito mío tenía Tampoco tenía Usted andaba Era con motores Pero estaba No tenía Dele y mano Era Un cincuentica Nuevo calambre Donde quiera Donde quiera Que no fui El mundo no miraba Cincuenta Azul Nuevo ¿Cómo tú te mantenías? ¿Wendy por allá? ¿Tú solo Me mandabas dinero? ¿Wendy? No, no Mi mamá Me mandaba Cinco mil pesos Todo sábado ¿Qué verdad? Y a mí Y a mí Y a mí Por arriba ¿Listo? El viernes El poterico Pero Pac Fu Wendy llega En un año Porque él llegó Sí ¿Por qué llega Wendy? Vino para acá Que estaba cansado Estaba ya Y vino para acá Ya por eso ¿No fue por ti? Hoy mismo No, yo no hacía Yo tenía No hacía nada Yo tenía noticias Que Wendy vino Porque Te iba a decir Que tú ibas a parar Haciendo elincuente Y a mí no Venía Dice que le dijeron Ven a Tenía Tu hijo Le dijeron Hay que que se delincuenta Lo de como quiera Pero si Hay una mano Pero interceda ¿Por qué? Claro ¿Por qué no? Mira Y dos delibidos Toda una otra El Bueno Fue el trato De interceder Por lo que pasa Que el doctor No podía estar Encima de él Como estaba Bonito Lo de encima De ti Eso es mentira ¿Mentira de qué? Si fácilmente Ya te ves Un día ¿Qué pasa? Si te ves Un día ¿Qué pasa? ¿No fue a reclamar por ti? A ver Y me pongo el pie allá ¿Ves? ¿Ves? Te dio tu golpe ¿Dónde está el avión? En la misma escuela ¿De la que todos los muchachos? ¿De la que todos los profesores? ¿Y no tiene vergüenza eso? No Yo no tengo eso ¿No tiene vergüenza? Yo no tengo vergüenza ¿No te dame un ching de vaina Cuando decían ¿Me recuerdas a un Wendy? La misma ¿Arededor de cuántas veces Te votaron Así te le cuentas? No recuerdo No me votaron En todos los días Ok Llegó Wendy Y Argentina No Antes Antes de Wendy ¿Dónde tú vivías? Aquí verdad Porque yo tenía Me estaba hablando de historia Mi gente Disculpenme Pero Tú no duraste mucho Viviendo aquí Tú duraste el año entero Vaya duro para afuera Viviendo aquí Tú tú tuviste que mudar Y aquí Me fui porque quise ¿Porque quise? Sí Es un hombre yo Te sacaron ¿Para dónde te mandaron? Ande papá ¿Para de tu papá? A caigar de él Mano dura Con usted Bebé Allá Hay gente Te metes el peso En el tercer En el tercer Tú no eres Para la mujer de izquierda Hay que meterte la mano También tú ¿Qué tú hacías con premio ya? ¿Cómo tú sobrevivías? No ¿Cuál era el día a día? No Levantarme a las seis ¿A las seis de la mañana? Y a las seis me lo enfrié Párate, 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 párate Es un negocio ¿Qué es el negocio? Fritura, bien Una fritura ¿Ese fue tu primer trabajo? Ah ¿Eh? No ¿Cuál fue tu primer trabajo? Yo siempre iba a la loma Tu trabajo era ahí a la loma Aquí se vive mucho de la agricultura Mi gente, el cacao Los plátanos Pero más el cacao principalmente ¿Y robaste? ¿Ya estás tú? ¿Ya has probado tus cacaídos para venderlo? Es de mi caso Es de mi caso Eso no era robar Ahora, sin permiso de la gente De los dueños Sí Ahí decía La casa lo estaban robando Y era yo el ladrón ¿Fue rato? ¿Qué fue para mí? Ya lo sé Hablo de mi casa Ya, ok Está bien Te fuiste a vivir con premio ¿Cuándo no has llegado todavía? No, no he llegado ¿Qué era lo que te ponía a trabajar ya en la fritura? Hace de todo Todo lo que se hace en una marquita fritura Yo no sé Matas pollo Vendé y los picáis Los peláis y neos Y matas puestos Y todo eso ¿Ya te vas a hacer un puerto? Sí ¿Seguro que ya te vas a hacer un puerto? ¿Con qué se vas a hacer un puerto? Un puñal ¿Por dónde se va a hacer un puerto? ¿Qué da ahí? ¿Por el cuello? Sí Yo no le atiendo un chino Hay un cuchillo para enseñarte Te da primero con un palo Yo te voy a dar primero con un palo de coca y fibra ¿Para tú diles? Se atiende Por ahí Un cuchillo y ya ¿Y tú salgas pelas puerto? Eso era fácil Pelas pollo Matas pollo De todo ¿Vas a comer ahora libre puerto? 110 Era verdad Era verdad Oye Una vez ¿No has hablado hoy? No Para que la gente vea Que es verdad Una vez Yo tuve que irte a socorrer de una pelas Que es una subida de cabana Tú no me socorrerte nada Porque a mí me dios mis pelas como quieres No A ti te dejan de dar por mí Y a mí no me dios pelas A mí me dios un palo ¿Por qué es porque tiene ese palo? ¿Por dónde soy? ¿Por qué? Deja que me hagan un mondongo Usted y ya ¿Quién te dio el palo? A mí papá ¿Dónde fue que te dijo? Pues en el agua Pim pum ¿Por qué fue que te dio el palo? Porque deja que me hagan un mondongo ¿Y por qué tú dejaste que me hagan un mondongo? Porque yo no sabía hacer eso Pero yo te dejo atendiendo Sí Por ahí me dijo échale leña Y yo le eché leña Y prendí tu almacenita Lo volví chicharrón Mondongo y chicharrón ¿Quién es un palo? Después me di una pelas Que yo le di una trompa Loco a una marte lechosa Que Di un pique así Le di a una marte lechosa ¿Cuánto te pagaba premio a ti Tu papá? El motor ¿Cómo es el motor? Me prestaba el motor El motor ¿Esa era tu paga? Era malo Mano dura Crianza le estaba dando Mi señor no te ganó la vaina Pero yo le metí a la mano Le robaba a tu papá de negocio Pero yo me daba un peso Yo trabajando con él ¿Por qué te daba comida? Yo hacía mi peso Y ya me ponía 500 Te daba comida Y te daba crianza Te compraba ropa ¿Cuál ropa me compró Coñazo ni me compraba? ¿En un año que tú? Ni un bolso Mejor y la mía La cogía pipa la loma Ok Ok Fuap Te di en tu bol Con tu vaina Llega Wendy ¿Verdad? Yes Pasó el año Llegó Wendy Por tu culpa Dijeron Ven Si tú quieras Dame la banda mamá Me dijeron a Wendy Si tú quieras Tu hijo Ven Que te va a salir Un delincuente Solo que yo soy Tú eres Vino Wendy ¿Pandé van a vivir? ¿Dónde estábamos Ahora mismo? ¿Aquí? Guapa ¿Ya tú me has terminado La escuela con eso? Casi Ya van dos meses ¿Dos meses? Por ahí Sí Estamos en tiempo De patronal Enero Cuando llegó Todos los días Me daban 3000 pesos En la noche Para que lo gastara Así que tú ¿Sabes? ¿Cómo te vino Clavar de allá? Un menorcito yo Contré 1000 pesos Por la noche Qué caramba Esto la mujer Era mía Me compró Un hotel Ni azul ¿A qué edad Fue tu primera novia? Que yo ¿A qué edad Fue la primera Más que tú? ¿Me diste la lima en adrio? Yo A los 13 ¿A los 13? Sí ¿A fue el primero que yo? Ella Duraste más de los 15 Para ciudad A los 15 14, 15 A los 13 Yo soy ¿Qué se sintió? Oye ¿Cómo fue la preparación? ¿Cómo fue la preparación? ¿Tú no te habías hecho nada? No, pero yo no veía Ahí el video Sí, pero yo veía eso Y también un chino Asustado ese día Yo no sabía Que iba a ser bien A mí me paró Lo mío Y yo entré Lo mío Y ya Porque tú no te preparaste No te rasuraste Ni nada Ni nada Ni nada Yo hasta la ampi No era No te echabas No Yo era la ampi ¿Era linda ella? No sé Esa era que no era linda No era linda Ella era más ahí Entre dos Oye Entonces cuando Wendy llegó Tú estabas todavía estudiando Tú no vivías con Mago todavía No, a ti te recogimos Fue de la calle ¿Vale? Tú no eras conmigo Nosotros Tú eras un aborto ¿Cómo que más recogí? ¿Cómo que más recogí? Sí No Un aborto Oye El aborto de ella se había estado muerto Yo estoy aquí Llego yo aquí ¿Cómo tú más recogí? Hoy no Que me importa Pero ¿Cómo tú más recogí? La mala es un único malo Que me hiciste que ya Que me quitaste mi habitación Te mandé para otra ¿Estás bien ahí? Tú solo Tú solo y yo solo No era que yo me pagué Pero como quieres Espérate Que después Yo no vengo contigo A lo primero Porque yo traje mi cama Pero ¿Qué fue lo que me pasó? Usted nunca trajo su cama Ah, no Yo traje colchón La cama La base Yo nunca la pude sacar De la habitación Todavía está ya Ajá ¿Cómo te sentiste tú Cuando yo llegué Igual Igual Y yo nunca he hecho Coro contigo Ni me importa Tú vayas Loco Yo sé Yo salgo contigo Ahora Para que me digas Que es muy malo Wendy llegó como en enero Y yo como en febrero Vino O marzo Por ahí ¿Qué diablos hiciste tú Que viniste para acá? No Dice Muchacho Más malo que el diablo Es verdad que tú hiciste No Cuando una gente me decida Hacer una entrevista Así profunda Yo la vivo Pero hoy estamos contigo No cambiamos de tema No me va a salir del tieto Llega la pandemia Y porque yo me recuerdo Que yo vine Eso fue entrando La pandemia El diablo Sí El día del primer video El video El Pepe Que yo te grabo a ti Dime Tú sabes Tú sabes mío Arreglando mi pasado Limpiando Tenía agua Para los peques Que el jurado Era Sí ¿Y por qué tú Te la llevaste a un mecánico? Yo voy a llevar a un mecánico Si yo se hace eso Mi padre se preguntaba Estaba bien quillao Ese día Tú ibas a salir ¿Cuándo tú ibas a salir? Estaba en la cuarentena A daño Eso sobra a la policía A la policía ¿Cómo a daño Eso sobra a la policía Si a la noche Llega esto puede quedar Esa era La bacanería Salir después de la noche O sea Que tú te preparabas Matando trabajando ¿Tú trabajabas? Sí ¿Tú trabajabas en un colmado? ¿Cuándo Wendy llegó Te puso a trabajar en mí? Dime ¿A qué tiempo Tú terminaste a trabajar? Yo En febrero ¿En febrero? Wendy llegó en enero Estaba trabajando en enero Yo trabajaba yo ¿Quién te consiguió ese trabajo? La hija La hija La hija Ok ¿Cuándo tú cobraba ahí? 5 mil 5 mil Pila de cuarta Ok 5 mil pesos ¿Mensual? Mmm Entonces ¿A qué hora te levantaba para ir para allá? A las 6 A las 6 ¿Y salía? A las 10 11, 9, 10, 8 De la noche ¿Qué tú hacías en ese trabajo? De todo lo que se hace un maldito colmado mamá Pero espérate que porque se no es un colmado normal Porque yo no he visto que con un colmado venden pollo En un colmado venden ensalada Yo no he visto que con un colmado venden silla Yo no he visto que con un colmado venden malas No he visto que con un colmado venden silla Ya hay de esa pregunta ¿Qué tú hacías? De todo ahí mamá Venden a droga también Diablo loco Tú eras todo lo guay Tú picabas No mamá Dime lo que hacías Dime lo que tú hacías Dime lo que tú hacías en el colmado De todo lo que hay ahí yo vendía ya Tú despachaba nada más Sí ¿Qué tú te vendías? Que tú despachaba Dime yo trabajaba en el colmado Mamá huevo ya Otra pregunta No me jale eso Pues tú trabajabas en el colmado Mamá huevo Uy te guardás ahí Yo sé que te di duro Yo sé ¿Trabajabas en el colmado? No, no, yo no trabajaba en ningún lado No, no, yo no trabajaba en ningún lado Los dos lados para ese pie de ahí Pero ok, ok, ok 5 mil pesos trabajabas ahí Comprate tus vasos Sí ¿Cuánto te costó la vasos? ¿Qué sé yo? 30 mil, 60 mil pesos ¿Con cuánto tú la sacaste? ¿A ver tú me la compraste en el colmado? Con 20 mil pesos ¿Con 20 mil? ¿Y tú juntas te vas a 20 mil pesos Trabajando en el colmado? Yo sí Usted me prestó 10 mil pesos Y yo lo pagué Ya, si era eso Que quería que usted Yo le dijera Alucha Se pagué su cuarto Está, cambia el tema ya Ok Para eso mismo Ya que tú compraste la vasos Porque yo te hice el video Ya, lo hiciste Se ve el pepe En las redes Sí, fue el maldito pepe ¿Cómo usted te da cuenta Que el video El pepe se hace viral? ¿Cómo usted te da cuenta Que eso está viral? Azaroso El diablo Que vendía pan En la vaina de Vanessa Dando zozobra Y me lo enseñó ¿El video? Mmm Mmm O sea, ¿y de dónde era el vendedor? ¿Qué diablo sé yo? ¿De dónde era el vendedor? ¿Pero de dónde era? Más o menos Yo sé que era de la capital ¿Y de la capital? Dice que el vendedor Viendo para que te conoció El pepe ¿Cuál fue tu reacción? Ninguna Así Sí Yo ni sabía que era conmigo Tato Pan Viene Capricornio TV Viene Capricornio TV No hice una entrevista Una entrevista Viral se fue su entrevista Sí, se fue viral la entrevista ¿Tú estás aquí ya, güey? ¿Tú tienes problemas? Tú hablas mierda, loco ¿Tú tienes problemas? ¡No, hijo, corre! Yo siento como que tienes problemas Como de ira De que tú puedes estar quieto O algo así ¿Tú eres psicólogo? Sí, sí Yo soy un loco Un loco, un loco Sí Sí Tú tienes problemas mentales Yo creo, de ira ¿Tú vas a decir que yo te llevo a un psicólogo? Mira, mamá Yo soy loco Güey Llegó Yo he comido mierda algún día Por esa actitud, güey Déjame mi actitud, el diablo Llegó Capricornio Te entrevistó Viral feo Sí ¿Cuánto tú tenías en el bolsillo, sabes? Ni un muertito peso O sea, yo vengo para acá Y tú eras virada Y que vayas Sí, yo tenía cuarto ¿Qué más? Capricornio vuelve otra vez Yo había cobrado Yo tenía Ya bajaban de milagros Me habían pagado ¿Verdad? Porque cuando vino la segunda vez Tú te vayas a trabajar con enfermado Sí, ¿qué más? Fuiste para el de Carlos Durán Un romo me regaló Que me dio una maldita juma Esa vaina usted ¿Qué fue lo que usted me dio? Un tequila raro Una vaina transparente Me dio una juma Es verdad Me dio una juma del diache Güey Vamos para el de Capricornio Y después tú Todo rapado Ya tú tenés el apogeo De la fama La vaina Capricornio Primera vez que se puso Tendencia número uno Jamás se ha vuelto a poner Pero me entiendan Óyeme Tú estás famoso Ya Tendencia número uno En el país Saqué este video Cogiendo millones de views En YouTube Vaina Seguidores por pila La primera vez que tuve este dinero De las redes De las redes ¿Cuándo fue? Un día Que me pagaron una promoción ¿De qué? De los números De una banca Sí Un brujo Era de vellas Yo me saqué Diablo Diablo Diache ¿Qué tú hiciste ese dinero? Se lo metí a la pasola ¿A la pasola? Se lo metí a la pasola Vale Diablo La pasola conmigo Diablo Esto fue un castigo Oye Pan Ya Tú estás viral Feo en la vaina Ventaja Que tú le sacaste a las redes De esto Ventaja Para sola Arregla esta casa ¿Verdad? Esta fue la primera vez Que nosotros conseguimos dinero Fuerte Fuerte Junto De nosotros mismos Sí ¿Qué tú hiciste con tu primer dinero? ¿Qué yo hice con el primer dinero? Sí ¿Qué yo hice? Ya tú me explicaste Lo de la banca Que fue tu primer acobro Con una promoción ¿Qué yo hice con el otro? Esa fue una cantidad De dinero grande ¿Qué yo hice? ¿Qué tú hiciste? Dime Yo no sé Es a ti La entrevista tuya Cuando me haga un amigo Y yo digo Mira ahí donde está Mira la cerámica Tú la estás pisando ¿Y arreglaste la casa a tu mamá? Se la arreglamos Digo No fui yo Que tú lo tuyo De nada Lo tienes que lavar Oye Ahora Arreglamos la casa ¿Cómo te sentiste Cuando te la arreglaste? Bien Bueno Estaba contento A mí me gustaba Ver la contenta Me quedé sin ninguno Pero feliz Y que sin ninguno Habla Ya loco Parale Descansa Paro Descansa Ventajas A nivel de mujeres Ninguno Tú y yo Que tú le sacaste a ti No es por amor No Que fama Gracias a Dios Óyeme Locura Que tú hiciste A nivel de famoso Que tú Amasas Ya no sé por qué Yo soy famoso Con la Locura De todo De todo De todo De todo De todo ¿Qué? Una que tú te recuerdes Tiraba basura en la calle Te puse a bajar todo eso Pero a mí yo entero Pagaste el cuarto A mí tenía que pagar Y me mejor Te barrí la calle Yo hice todo el reguero Yo ni vivía ahí Sin abarrir la calle Entera ¿Por qué? Tú estabas pensando La verdad Si te hice desastre Yo no Fui yo Que lo boten Ahí saco Usted eran tres Yo le dije Vos que lo a ellos Y ellos lo botaron Ah, pues tú eres Autoría intelectual ¿Qué? ¿Qué te pide el puente? Doctor Chita La obra Y diablo, sí Los que vengan para acá Que hay dos con cuadras No, pero mira Mira Te puse a bajar el parabio Entera ¿Dónde te dio vergüenza eso? Y vergüenza Y yo te digo Lugares que tú llegaste ahí Siendo famoso Así que en la red de bandas Que tú nunca pensaste Que iban A Santiago Diablo A Santiago Fui a Santiago A Santiago Pero un lugar Como exótico Así No te imaginas Que ibas a ir No, lo de Santiago En verdad Yo había ido Pila de veces No, yo he ido A Pile de Ajo Gracias a Dios ¿Cuál es? Por La isla Saona Ey, duro Puerto Rico Puerto Rico Del diablo No, yo he ido A Pile de Ajo ¿Pién sabías salir Del país tú? Yo no voy a estar trabajando ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde te vas? ¿Para dónde vamos? No, pero tú te vas Vamos a coger un avión De aunque sea Para Argentina No, para Argentina Para Colombia Para Colombia Diablo ¿Qué fue? Haceme la teta Pepe ¿Qué es peróico? Tengo varias preguntas graciosas Que yo espero que tú me las respondas Ajá Dale Que tengo varias preguntas Pero son respuestas rápidas Aquí o abajo Abajo ¿Tú abajo? Sí Ok ¿Blanco o morena? Yo no me fijo en eso Cualquiera se ve bien ¿Blanca o morena? Entre dos ¿Blanca o morena? Blanca No, porque yo lo que tú quieras A mí me gustan entre dos ¿Gordo o flaca? Llenita Flaca Flaca ¿Mujer con culo o mujer con teta? Con culo Con culo Ok ¿Cara linda o cuerpo lindo? Cuerpo lindo Cuerpo lindo ¿Qué está pasando bien lo que dice? Cara linda Me equivoqué ¿Cabaña o casa? Casa En la casa no nos pagan Cabañas son los 600 ¿Monte o río? Río ¿Villa o risol? Villa ¿Villa? ¿Avión o barco? Ya, lo coño Que como quiero no se muere con algo raro ahí Pero vamos por el aire ¿Avión? Yes Ok Estados Unidos o Brasil Estados Unidos o España Estados Unidos Y quiero ya conocer un par de gente duro Mi familia, mi amistad ¿Cine o discoteca? Mujer, discoteca Mujer, bebida ¿Paso los motores? Paso ¿Jipeto caro? Caro Oh Caro ¿Policía o amén? Ninguna 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 ¿Haltista o influencer? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Artista o influencer? ¿Qué prefieres? Yo, ¿qué prefiero ser? No Así, normal ¿Pero dime si qué es? Ok, ¿tú qué prefieres? ¿Artista o influencer? La dos cosas ¿Artista musical o influencer? La dos cosas ¿A quién aprecia más tú? ¿A un artista o influencer? A un artista ¿A un artista? Ok ¿Color favorito? No Los sangrientos ¿Artista favorito? Eeeeh Lo voy a montar Lo voy a montar Eh Actor favorito de película De película Oiga Bad boy, bad boy, bad boy ¿Cuál es eso? ¿Tú no has visto la película? ¿Este? ¿La de la... Willis Smith? ¿Este? ¿Cuál de los dos? Willis Smith 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 Diablo, no El maduro, el actor maduro, loco El morenito, el de los rapidos y furiosos y ridículo, el payaso ¿El morenito? Sí, ese es maduro Sí, 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 es duro Es un payaso Es un payaso ¿A lo poco Capricornio? 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 ¿Roji o El Alfa? Roji ¿Yéssica Pereira o Navila Tapia? ¿Yéssica? ¿Quién es Navila Tapia? ¿Quién es Navila Tapia? ¿Con Navila Tapia? ¿Con Navila Tapia? Sí, 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 no ¿La letra es buena de Royce? Jessica Jessica ¿Yéssica? La guábuca en Instagram ahorita vico ahí Ok ¿TikTok o Instagram? ¿Yéssica Pereira? ¿Yéssica? ¿Youtube o Netflix? YouTube ¿Youtube? ¿Youtube? Netflix ya no dan películas Todas las que usted busca no están ahí Para que tengan claro Me voy a ver en YouTube música que te ponen una pistola en la cabeza así ahora mismo tú la canté entera porque te la sabe entera y si no la canta entera te la motiva la de dos va montando y me hacía yo estaba atrás yo estaba atrás tiene novia y es alta o pequeña ella ella es ella para mí es una fantasía seguro entre dos más blanca ni y morena blanco como tú así como yo no más blanca que tú blanca blanquita es lo mismo mamá no es lo mismo blanco viejo porque tenía tan rápido que yo no estoy que ya una psicóloga algún día porque te lo repito que yo no soy loco yo he dicho que tú eres loco blanco sube de patilla no de un enfermo por el mercado nunca hay de psiquiatra sino porque de pie tan rápido vale porque que puede recordar hoy me cansé de los niños los niños no cansan estaban dañados ahora creo que los niños no cansan porque entonces la mujer te lo entregaste todos los podriste fue no trajiste condición fue eso admítelo lo que tú digas yo no te quilla seguro nada de eso tú lo que estás borracho ahora mismo oye Andy que es borracho está borracho con un chiste de vino está borracho oye vamos a finalizar esto mastico un lugar de vivir desde aquí mi gente hasta aquí esta entrega hasta aquí esta entrega mi gente para todos y todas ustedes me gustaría hacerle una entrevista así a Wendy mi gente me gustaría hacerse la así a Wendy si no es con cuarto mi gente me gustaría hacer nada y ya ustedes saben yo tengo un peine que no me cobran renta un peine 30 boom eeeh 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 eeeh